Ya no sé qué va a pasar Si te quedas o te vas a marchar Pésalo bien, no te arrepentirás El amor no se puede jugar Pregúntame qué opino yo La culpa aquí es de los dos Pero si te vas, no mires atrás O quizás me veas llorar Y lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque te has ido y me has dejado así Te dejé mi corazón y me lo pagas así Y lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque te has ido y me has dejado así Jugaste conmigo cuando todo te di Ay, dime por qué no lo intentamos Por qué no nos sentamos a hablar Si la culpa no fue solo mía Dime por qué te vas, dime por qué te vas Pido perdón por el daño que te pude causar Pero si coges la puerta, no te des la vuelta Porque me vas a ver llorar Piénsatelo, piénsatelo Piénsatelo, piénsatelo 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 Si por qué no soy solo yo Piénsatelo, piénsatelo Nadie te va a amar como yo Y lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque te has ido y me has dejado aquí Te entregué mi corazón y me lo pagas así Y lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque te has ido y me has dejado aquí Jugaste conmigo cuando todo te di Quizás no te amé como debía Quizás te voy a arriesgarme más Pero a veces el tiempo nos podría ir ya Y ahora aquí, solito otra vez pensando en ti Yo te pido otra oportunidad El canario Otra oportunidad Digiflo, el que produce calla Pregúntame, qué opino yo La culpa no es solo míos de los dos Pero si te vas, por favor no mires atrás O quizá me veas llorar Lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque no pudo y me has dejado aquí Me entregué mi corazón y me lo pagaste aquí Lloraré, lloraré, lloraré por ti Porque no pudo y me has dejado aquí Jugaste contigo cuando solo perdí